Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que ustedes estén muy bien el día de hoy, 13 de agosto del 2021. Estamos aquí llegando a sus hogares a través del Sindicato Nacional de Padres. Para nosotros es un gusto estar viernes a viernes en vivo con cada uno de ustedes, esperando ustedes se puedan quedar visitándonos, ya sea de que nos vean hoy o nos puedan ver mañana o más tarde. Lo bueno es que esos programas están pregrabados, que usted puede entrar y tener acceso a esos programas cada vez que usted quiera. Hay bastante información que está en nuestra organización del Sindicato Nacional de Padres. Usted puede entrar y buscar, está en inglés y está en español y también hay otros idiomas por si usted no habla idioma inglés o español. Ustedes saben de que estamos ya de regreso a las escuelas. Bueno, muchos estados ya empezaron su primera semana. Este lunes fue su primera semana de regreso a las escuelas. Por ejemplo, los estados del sur, muchos de ellos ya están físicamente en los establecimientos escolares. Aquí en Massachusetts, muchas escuelas ya empezaron. Por ejemplo, las charter schools empezaron y las escuelas públicas de Boston empezarán ya después del Labor Day del feriado de septiembre. Y ustedes saben que hay unas contradicciones acerca de todo lo que está pasando con los nuevos reglamentos para poder regresar a la escuela. Así de que yo creo que usted como padre tiene el derecho de saber qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar. Usted ya sabe cuáles van a ser los nuevos protocolos para que su hijo pueda estar físicamente en una escuela. También creo que va a estar la opción de que si usted quiere quedarse con su hijo en casa y tratar la manera de enseñarle en casa, también tienen esa opción. Debería de averiguarse porque yo estaba escuchando ayer en una reunión que estuve donde dicen de que están dando la opción en muchos estados de Massachusetts, pero que no va a ser el mismo maestro que le va a estar enseñando su hijo diario, sino que va a ser otro maestro y puede hacer que ese maestro se lo cambie varias veces. Así de que asegúrese bien antes de que usted firme un documento para poder saber si su hijo se puede quedar en casa o su hijo tiene que ir físicamente a la escuela. Estamos hablando también acerca de las mascarillas, el uso de mascarillas. Ya sabemos de que este problema de virus y Delta no está fácil. Hemos oído que solo la Florida está dando más de 21 mil casos positivos cada día. En muchas áreas del sur, por ejemplo, Mississippi y Luciana exigieron el uso de máscara después de que ya no se usaba ninguna mascarilla. Ahora para poder regresar a la escuela, los niños es mandatorio que estén con máscara el tiempo que van a estar físicamente. Gracias. 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 ¿Qué es lo que va a pasar? Para mí va a ser un gusto tener a Rodolfo. ¿Rodolfo, cómo estás? Rodolfo, ¿me escuchas? Estás mute. No sé qué pasó en realidad, pero bueno, ¿cómo le mencionaba? Hola, Roberto, ¿cómo estás? Nora, buenas tardes a todos, buenos días a los que estén en la costa oeste. Un saludo muy grande a todas las personas que están viendo ahora el Sindicato Nacional de Padres. Hoy estamos a 13 de agosto y bueno, en diferentes partes de Estados Unidos sabemos de que hay una ola de calor y espero de que todos estén manteniéndose hidratados, que estén bien en sus casas y que estén buscando lugares donde si su casa cadece de aire acondicionado, lugares, refugios aquí en sus ciudades, donde puedan pasarla un poco más o menos, ¿no? Claro, yo estaba mencionando, Rodolfo, cuando empezó el programa, que vamos a estar hablando un poco acerca de los nuevos protocolos que están pasando en las escuelas públicas. También mencioné que muchas escuelas en Massachusetts, por ejemplo, Charles School, ya empezaron el día lunes, fue su primer día de clases. En muchos estados de Estados Unidos, por ejemplo, si vamos al sur, muchos estados como Mississippi, Luciana, Florida, empezaron sus clases ya este lunes que pasó. Entonces, estamos viendo que hay nuevas preocupaciones. Antes se mencionaba que no iba a ser necesario usar una mascarilla. Ahora ya cada líder de la comunidad está diciendo que es mandatorio porque están viendo que en realidad los casos están subiendo. Estaba poniendo yo un pequeño énfasis en lo que es la Florida. Solo la Florida está dando más de 21 mil casos positivos, incluyendo Delta y coronavirus. Háblanos un poquito acerca de eso. Bueno, es una información que está en todos los medios de comunicación y nosotros lo que queremos es nada más entrar en una conversación con ustedes que nos están viendo y llevarles la información para que en realidad entiendan qué es lo que está pasando. A nivel nacional se hizo una masiva campaña de vacunar contra el COVID-19 por cuestiones políticas o por creencias religiosas o por condiciones de salud ya preexistentes. Entonces, muchas personas han decidido no ponerse la vacuna. El problema que existe cuando no nos vacunamos es de que seguimos siendo vulnerables. La situación hoy día es de que no tenemos una vacuna para los niños de dos años a doce. Esos niños que comienzan a ir a la escuela o que ya están en la escuela y no están siendo vacunados, corren un alto riesgo en poder contraer COVID-19 y hoy día una variante que se llama Delta y hay tres o cuatro por allí. Hay una que viene de, si no me equivoco, viene de Brasil, una que viene de Europa, hay una que está aquí en Estados Unidos. Y la situación que se da, Dora, es de que hoy día estamos escuchando diferentes posiciones políticas. Por así estaba mencionando el estado de Florida y lamentablemente allá existe una controversia en el mensaje político que está llevando el gobernador de Santis. Entonces, ¿cuál es la realidad que está pasando en la Florida? El gobernador de Santis está diciendo a los padres, yo quiero garantizarles a ustedes el derecho a escoger. Y está como que polarizando la situación de la vacuna, está poniendo ideas en las mentes de las personas como que quién es el gobierno para decirte o exigirte que te vacunes. Y lamento mucho de que en estas posturas políticas, específicamente allá en la Florida con este gobernador de Santis, esté diciéndole al pueblo, no te tienes que vacunar si no quieres, no tienes que poner la máscara, yo voy a proteger tus derechos. Pero lo que él no está diciendo es de que él sí ya se vacunó, ¿verdad? Entonces, ahí ya entramos en polémicas porque una persona que te dice a ti una cosa y está haciendo lo contrario, entonces ya deja mucho que desear. Por eso es de que tenemos esta conversación hoy día, Dora, gracias por abrir el espacio y de que sigamos hablando del beneficio que tiene nuestra familia en el sistema educacional público y a nivel nacional. Anoche estuvimos en una conferencia con muchos de los delegados del Instituto Nacional de Padres y todos tenemos el mismo sentido. Entonces, los distritos no nos están informando qué están haciendo para mantener esos edificios seguros. No nos están diciendo qué están haciendo con los presupuestos que recibieron por parte del gobierno federal después de la pandemia. Entonces, nosotros sabemos de que muchas cosas podemos hacer para hacer los edificios más seguros. Tenemos un sistema de ventilación, el cual tiene un gasto, pero el gobierno federal está dando a cada niño en Estados Unidos dos mil cuatrocientos dólares en adición a lo que ya se les está dando para educación. Esto es nada más para la pandemia. ¿De qué manera van a ser los edificios más seguros? Y es de la frustración que tenemos nosotros los padres en las zonas urbanas a nivel nacional que no se nos está diciendo hasta la fecha. Yo no he escuchado de parte del Departamento de Educación de Massachusetts cuáles son los protocolos. Solo estamos de que sí se va a usar la máscara, no se va a usar la máscara. La alcaldesa ya quedó clara en su posición que ella quiere que todos los trabajadores de la municipalidad de Boston sean vacunados. Los dieciocho mil trabajadores que sean vacunados y los que no se van a vacunar por cuestiones de salud, por cuestiones de creencia política o religiosa, van a tener que tener dos o tres veces a la semana un COVID test, un análisis para ver si no han contraído esta epidemia. Lo preocupante es, Dora, es de que nos dijeron que nos quitáramos la máscara y ahora están corriendo a decirnos que nos pongamos la máscara. Eso nos da a entender de que todavía no estamos fuera del peligro. Mira, Rodolfo, hace que como dieciocho meses tenemos, creo, de que empezó COVID. Y yo recuerdo cuando muy empezó que estaba algo así parecido que las personas se rehusaban a usar mascarilla. Y cuando nos dimos cuenta en pocos meses los casos se fueron extremamente altos. Estamos pasando algo parecido al principio. Y yo pienso que como ciudadanos de Estados Unidos responsables, si nosotros no colaboramos en escuchar bien, si nos conviene ponernos la vacuna, si nos conviene usar la mascarilla, creo que vamos a pasar todo este año y parte del año 2022 con mascarilla. Porque si nosotros no estamos participando, inmediatamente dan una orden, un político que ya no se va a usar la mascarilla. No queremos seguir todas esas instrucciones y después mira ahora lo que está pasando. Entonces, ¿qué va a pasar? El problema es de que ya muchas personas adultas están vacunadas. Pero tú dijiste algo muy importante. Los niños de dos años a doce años no están vacunados. Yo, por ejemplo, estoy vacunada, pero a mí no me garantiza que la vacuna me vaya a decir que a mí no me va a dar el virus. La ventaja que están diciendo los estudios, porque yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que dejarnos llevar. Por los estudios, no por lo que escuchamos en las noticias, no por lo que vemos en lo que es lo social. Lo que es la media, Facebook, noticias, carará, porque siempre todo lo exagera. Yo pienso que menos tenemos que ser un poco más prudentes en saber a quién es que le vamos a hacer una pregunta. Hay un punto muy, muy, muy significante acá. Tú mencionaste al gobernador de la Florida. Él está diciendo al pueblo no te vacunes, pero él y su familia se aseguró de tener la vacuna porque él se está protegiendo. Porque a ellos no les importa el pueblo, pero allá el pueblo sí se quiere dejar engañar. Yo, por ejemplo, te digo, no escucho lo que está, sino que me voy y hago los pequeños análisis y estudios. Yo te voy a decir honestamente, cuando muy empezó la cosa de la vacuna, mis hijos me dijeron que ellos no se iban a vacunar. Y yo estaba indecisa si sí o no. Pero después yo dije, bueno, prefiero que mi hijo esté vacunado y no que mi hijo después venga y tenga COVID. Y uno no sabe, Rodolfo, muchos no sabemos si vamos a quedar vivos después de esta enfermedad, porque cada cuerpo es diferente dependiendo tu sistema inmunológico. Si tu sistema inmunológico está fuerte, pueda que tú lo puedas resistir, pero siempre hay problemas. Siempre vas a tener dificultades. Porque yo he hablado con personas, Rodolfo, que son fuertes con su sistema inmunológico y dice que ya tienen tres meses que les dio el virus y ellos todavía se sienten en el aire. Se sienten que su mente no quedó igual como antes. O sea, hay muchos cambios físicos que les están afectando a estas personas. Entonces tenemos que tener en consideración todas estas situaciones que está pasando. Y tratar la manera de ser más prudentes con nuestros hijos, en nuestra casa y con las personas que vamos a visitar. Sí, mira, no sabemos mucho de COVID-19, excepto que fue creado un laboratorio, una contaminación en un pueblo cuando salió una persona irresponsable y llevaba este virus encima. Se sacó una vacuna en un periodo relativamente corto. Hoy día sabemos de que Moderna y Pfizer tienen efecto. Hay que ponerse dos dosis. Ahora están hablando de ponerse una tercera vacuna. La Johnson & Johnson fue descartada y no se le tiene mucha fe, aunque se estaban, fueron creadas muchas dosis. Muchas personas fueron vacunadas con ellas, pero los efectos secundarios, aunque no eran tan grandes, sí tomaban cierto riesgo en ciertas personas y por esa misma razón no es tan popular como lo es la Pfizer y la Moderna. La cual yo me inyectaron, la Moderna, fueron dos dosis. Ahora están diciendo de que pueda, de que necesitemos una tercera dosis, no solamente para contrarrestar las variantes que vienen, sino que por que estas vacunas tienen un periodo, ¿no?, que está en tu cuerpo y después el sistema inmune las contrarresta y entonces podemos quedar vulnerables. Por eso es que están diciendo dos cosas muy importantes. Vacúnate. Y el cubrebocas o la mascarilla, úsala. ¿Por qué? Porque aunque estés vacunado en contra del COVID, no quiere decir de que esta nueva variante de las tres que hay, la que hoy está dando muy fuerte, es la Delta en Estados Unidos. Y aunque te hayan vacunado en contra de COVID-19, no quiere decir de que te vaya a ser inmune en contra del Delta. Sabemos de que fortalece tu sistema inmune y no te vas a poner de grave como que si no estuvieras vacunado. Yo pienso de que esa es la situación que está pasando hoy en día, que nosotros como individuos, como personas que somos responsables porque tenemos hijos y tenemos personas que tenemos que tomar decisiones por ellos, tenemos que educarnos en cómo es de que nosotros vamos a llevar esta información. Tú dices hay medios de comunicaciones y hay mucha información que se da. Lamentablemente no toda la información es la correcta. Muchas veces esta información son opiniones de personas, como lo puedo decir, de políticos. Pero si escuchamos a científicos como Fauci, si escuchamos la data que se está generando o la estadística que se está colectando de lo que está pasando con las personas vacunadas, no vacunadas y con la nueva variante, pues no queda más que pensar qué es mejor, estar vacunado o no estar vacunado. Y media vez te vacunas, no quiere decir de que ya andes pues casi como que si no ha pasado nada. Están recomendando las mascarillas y hay una razón de todo eso y que todavía como seres humanos somos no solamente portadores, sino que podemos distribuir ese virus a personas de nuestro círculo social, como son nuestros abuelos, como son los tíos, los primos, nuestra familia cercana, como son también los amigos, como también las personas que visitan iglesias, como las personas que hacen deportes y ahora nuestros niños que van a regresar a las aulas, a aprender en persona. Entonces, mira, yo he escuchado muchos comentarios, todos son válidos, pero un padre me decía a mí, ¿tú te imaginas un niño de tres, cuatro años que tiene que ponerse la mascarilla cuando va a daycare? Y entonces mi pregunta es, pero ese niño tiene un periodo de adaptación. Yo he visto en muchos daycare que los niños de tres, cuatro años se ponen ellos solo su mascarilla y andan jugando con su mascarilla y eso no les evita a ellos jugar, ni pensar, ni divertirse, sino que al contrario, yo al ver niños así en una guardería a esa temprana edad, ya miro yo que ellos están escuchando instrucciones y están obedeciendo y ni sabes qué, tú puedes tomarlo de la manera que tú quieras, nadie va a indoctrinarme, nadie, quién es el gobernador, quién es el presidente, yo quiero decidir por mi familia y no hay nada de malo en eso. La cuestión es de que hagas una buena decisión que en el futuro no te vayas a lamentar, porque también he escuchado que muchas enfermeras con lágrimas en los ojos dicen, mira, pensábamos que habíamos pasado esto y ahora están las salas de urgencias llenas de personas y no solo de ancianos, cada día es más joven la población que viene a buscar servicios. Hoy día hay niños que tienen que ser en tus manos, ¿por qué? Porque no supimos entender que todavía no estamos fuera de peligro. Yo recuerdo cuando muy empezó decían de que las personas de más alto riesgo eran las personas adultas que estaban con enfermedades históricas y no necesariamente estaban hablando de los niños. Y sí, era verdad, fue muy poco el porcentaje de niños que se enfermaron y jóvenes, pero una vez empezaron a decir que ya podíamos salir, se dio cuenta, de acuerdo a los estudios, que los que se están contagiando más rápido son los jóvenes dentro de 17 años a 30 años y también personas mayores, por supuesto. Entonces ahora solamente están hablando en los hospitales donde más niños de dos años para adelante también están siendo ingresados al hospital, donde están presentando diferentes históricos, historias de diferentes formas que se está desarrollando el virus. Entonces es bien triste saber de que los doctores y las enfermeras cuando muy empezó andaban con miedo, que no querían muchos ir a trabajar y ahora escuchamos historias parecidas a hace 18 meses donde pensaban dos veces para poder salir. Por eso ellos decían, si tú tienes que quedarte en casa, quédate en casa porque nosotros no tenemos opción. Ellos tenían que salir por ley porque tenían que ir a ayudar a todos los que necesitaban, ¿no? Y estamos entrando en un periodo igual, Rodolfo, con una diferencia que ahora como que sabemos que está fuerte, pero como que no, como que la gente no está teniendo mucho miedo. Fíjate que esta situación de aislamiento, de que la gente no puede salir a los parques, no puede salir a un restaurante, no puede salir a un club nocturno, a un centro social, sí, es un poquito difícil con la situación mantener armonía social, como se le podría decir, pero también recuérdate de que si la situación se prestara, claro, salgamos a la playa, vamos, reunámonos con las amistades, hagamos momentos sociales, pero el momento no está ahí todavía. A mi manera de pensar, tenemos todavía que guardarnos, porque tenemos que guardar nuestra salud y la salud de las personas en las cuales nosotros estamos tomando esas decisiones. Entonces, yo no me puedo oponer con posturas políticas. Ah, es que dice, yo soy republicano y los republicanos no creen en la vacuna, ni esto. No, este virus no tiene ninguna postura política, ni cuestiones de edad. Sabemos de que sí, las personas que tenían situaciones médicas preexistentes fueron las que inmediatamente el virus atacó y muchos de ellos hoy día no están con nosotros. Nosotros tuvimos pérdida también del abuelito que le dio el COVID y tenía ahí sus condiciones médicas. Pero no dejemos que esto nos siga provocando estas ansiedades. Sé de que hay mucha depresión, sé de que las personas se sienten aisladas, pero mi manera de pensar es de que hay muchas cosas pasando también en estos momentos íntimos que tú estás en tu casa, de que no tienes interrupciones sociales y todo. Hay muchas cosas en mi vida que yo he tenido que ir poco a poco poniéndome al día y he tomado este tiempo para reflexionar y darme cuenta. Hay muchas personas que se han quedado en casa, que han perdido su trabajo o han decidido no volver a esos trabajos porque se dieron cuenta de que estábamos viviendo un paso muy acelerado, una rutina de solo trabaja, 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 provee, provee, provee. Y este tiempo que nos hemos quedado en la casa por la pandemia ha causado muchas crisis económicas. Hay que reconocerlo, pero espero que si tú has sido afectado, que hayas tomado ese tiempo para meditar, para orar, para encontrarte tú como persona en esta pandemia y las cosas que deberías de estar haciendo. Yo espero de que nuestra conversación con ustedes los haga entender de que aunque querramos pensar que ya estamos fuera del peligro, no es así, esa no es la verdad, eso no es lo que estamos viendo. Al contrario, ahora se están registrando más de 100.000 personas con casos de COVID o del Delta en estos días. Y imagínate, si en 10 días sobrepasamos 100.000 casos, ya estamos hablando de que en menos de una semana y media vamos a tener más de un millón de personas infectadas. Y yo creo que eso ya está llegando, ahí estamos llegando ya. Y por eso es la alerta de todas estas personas políticas que en su manera de pensar su posición era afuera la máscara. Ahora están diciendo, momento, no, 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 pongámonos la máscara de nuevo. Entonces, no hemos vencido el virus. No podemos seguir con posturas políticas porque eso nos sigue dividiendo y no podemos trabajar colectivamente en un sentir común y decir, bueno, si nos vamos a quedar en casa, nos vamos a quedar en casa. Si vamos a salir, nos vamos a poner el tapabocas. Y si no nos vacunamos, eso es una decisión muy personal, pero hay que andar con mucha cautela. Bueno, sí, Rodolfo, yo creo que lo que tenemos que hacer es en realidad no solo precauciosos, pero también. Tú dijiste algo de que este virus nos enseñó y nos puede enseñar muchas cosas, pero por ejemplo, si hay personas que piensan que todavía no lo han hecho, nunca es tarde. Todavía tenemos tiempo de poder meditar y en realidad hacer, como dicen, un reencuentro del pasado y tratar de poner el presente en un lugar más positivo que lo que estábamos haciendo hace un año o hace dos años, ya que el ser humano es conocido por eso, porque siempre tenemos que tratar la manera de hacer mejor cada día y de que si hoy me fue mal, mañana me puede ir mejor y ver ese error, el que pasé, por el cual fue que fracasé. Entonces, a veces nos encontramos con diferentes retos en la vida, pero nunca es tarde para poder decir, me voy a levantar, porque a veces nos queremos quedar estancados y no podemos quedarnos estancados. Lamentablemente, la vida continúa. Tenemos que estar fuertes para tener una salud, para poder vencer, porque yo pienso que si todos nos agarramos de la mano y todos somos conscientes de lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando, prontamente vamos a salir y vamos a salir victoriosos. Pero si nos ponemos como que al ataque, a jugar de que yo no lo voy a hacer, yo sí lo voy a hacer, puede ser de que tal vez no lleguemos a ver nunca una claridad en esta enfermedad. Entonces, bueno, que es lo único que nos queda. Nosotros estamos llegando como sindicato, con consejos, pero eso no quiere decir que no nos tenemos la razón. Tú mismo dijiste, ahora no somos especialistas, nosotros nada más estamos compartiendo con ustedes información que escuchamos, porque no es de nosotros. Nosotros lo vemos en las noticias, es información que está allá en la sociedad y nosotros la estamos compartiendo, pero no le estamos exigiendo nada a nadie de que se vacune o no se vacune. Yo creo que esto es algo personal, que uno tiene que tomar como precaución y saber si de verdad yo puedo ser una candidata para una vacuna. Yo sí lo hice, pero yo no puedo decirle a usted, hágalo, porque cada persona es diferente y cada persona es libre de tomar su propia decisión. Ahora sí, de acuerdo a la decisión que nosotros tomemos, eso van a ser lo que también vamos a hacer. Recuerden que dice que cuando tomamos buenas decisiones, pues vamos a ser bien, ¿verdad? Pero si tomamos malas decisiones van a venir consecuencias y de esas consecuencias tenemos que aprender y aprender a vivirlas. Claro que sí. Mira, una de las situaciones que pasa en todo esto es que nosotros somos un sindicato con un propósito, el propósito es de empoderar a los padres para que aboguemos por vecindarios seguros, escuelas seguras y una escuela de calidad, de excelencia, ¿verdad? Donde haya equidad, donde la educación de mi hijo vale igual que cualquier otro niño. Entonces, sí, por eso es que nosotros nacimos, nacimos por esas necesidades, porque nos dimos cuenta que ya por generaciones hemos pasado por el sistema escolar público y los resultados son muchas veces dependientes para la comunidad. Mira, nosotros necesitamos que nuestros hijos se eduquen, necesitamos que ellos sean los próximos doctores, que sean los próximos policías, que sean los próximos maestros. Hoy día tenemos una crisis en cualquier ocupación que existe porque no hay suficiente representación de nosotros como latinos y tenemos nosotros que hacer algo con nuestra juventud a empoderarnos, a exigir una educación de calidad, porque eso es lo único que les garantiza a nuestros hijos tener una posición económica en esta sociedad en que estamos. A mí me preocupa mucho el bienestar de mis hijos, pero no solamente a mis hijos, me preocupa mucho el bienestar de los niños en mi comunidad, porque no tenemos acceso a oportunidades que existen y de eso se trata este diálogo, de que los padres sepan de que hay oportunidades para nuestras familias, específicamente para nuestros hijos, pero tenemos que buscar esa información y por eso es de que nosotros queremos hacer estos foros, traemos estas charlas por medio de Facebook, pero muy pronto nos vamos a estar reuniendo en las comunidades donde vivimos y aquí también viene un llamado, no sé si hay una persona que esté escuchando este segmento, que viva en un vecindario, donde piense de que hay mucho trabajo por hacer en términos de comunicación con los distritos, los currículums que cambien, que sean currículums en los cuales sean avanzados, donde nuestros hijos se reten académicamente en el aula, pero también queremos que nuestros hijos vayan a edificios seguros, donde haya una ventilación apropiada, ya que nos estamos enterando de que este virus llegó y no sé cuándo se va a ir. Acuérdate de que no es la primera vez que pasamos por epidemias y las epidemias que hemos pasado en el pasado han tenido consecuencias muy drásticas para la humanidad, específicamente esta del COVID-19, ya le ha quitado la vida a más de medio millón de personas estadounidenses, solamente aquí en Estados Unidos. Si hablamos globalmente, ya hay como 3 o 4 millones de personas que han perdido la vida luchando en contra del COVID. Entonces el reto es real, las situaciones que el humano ha pasado por esto, lo hemos pasado, que vamos a sobresalir, lo vamos a sobresalir, qué rápido lo vamos a hacer, todo eso depende de los protocolos que sigamos nosotros de acuerdo a la evidencia que nos den los científicos. sabemos de que hay una vacuna, pero la vacuna es nada más parte de la salvación, pero no es la salvación total. Es radical que ese virus siga propagándose y de la manera que lo hacemos es, muchas veces es no tener mucho contacto humano y es donde estamos ahora mismo, que hay muchas personas que están padeciendo un poco de depresión, hay muchas personas que extrañan su vida social, o sea, extrañan salir y no tener que usar tapabocas, reunirse en diferentes lugares, ya sea al público abiertamente o en lugares encerrados, pero no estamos a ese nivel todavía. Anoche aquí hubo un juego de fútbol americano, se llenó al estadio, pero eso me preocupa, ¿sabes por qué? Porque después de eso, muchas de esas personas van a recortar las emergencias. ¿Por qué? Eso es lo que ha pasado, Rodolfo, mira, llegó el verano, pero las personas estaban desesperadas por salir, no los culpo, yo estaba igual, pero, ¿qué pasó? Todos están yendo a diferentes lugares y cuando regresan, regresan positivos, porque uno no sabe al lugar que fue, con quién es que uno estuvo, puede ser que tú llegaste. Yo, por ejemplo, fui a vacacionar a parte del sur y me di cuenta y me encontré de que allá las personas, la mayoría de personas, no están vacunadas y no están usando mascarilla, porque yo entraba a una tienda con mi mascarilla y me veían como rara porque toda la gente está sin máscara, pero entonces, ahí es donde entra nuestra conciencia como ciudadanos responsables. Yo le dije a mis hijos, vamos a salir, pero ustedes no se me van a quitar su mascarilla y yo sí estoy vacunada. Imagínate que al nomás empezar las vacunas, salió la ley de que si estabas vacunado, que ya no podías usar mascarilla, pero, por ejemplo, yo estoy vacunada, pero como yo sé que el que está atrás de mí está vacunado, no hay nada que me diga a mí que esa persona está vacunada y puede hacer que él ande sin máscara y sea el portador que esté atrás de mí. Entonces, es una situación de a veces confusión para muchas personas y por eso tenemos que ser un poquito más delicados y pensar bien si de verdad yo me quiero quitar mi mascarilla y andar igual que todos los demás en la calle y en lugares públicos donde yo sé que pueda ser una gran posibilidad de que yo pueda contraer el virus. Claro que sí. Mira, te agradezco por el tiempo. Yo quiero también hacer un llamado a los padres que están viendo este segmento ahora mismo. No sé en qué ciudad tú vivas, no sé cuál es la situación de tu distrito en la educación pública, pero créeme, nosotros, el Sindicato Nacional de Padres, le gustaría escuchar tu historia le gustaría trabajar contigo, incluso vamos a estar reclutando padres organizadores en diferentes ciudades en mi correo electrónico es rodolfo arroba mpunión punto org o se pueden comunicar también contigo y estamos buscando personas que quieran hacer la diferencia en la comunidad que les gustaría participar en organizar a padres. Mira, aquí atrás tengo yo una pantalla virtual de un evento que se hizo hace más de un año en Boston. Yo extraño todo esto porque créanme, abogar por la educación de nuestros hijos, la educación pública de nuestros hijos, esa es mi pasión. ¿Por qué? Porque sé de que podemos hacer la diferencia como padres, porque sé de que los distritos podrían hacer un mejor trabajo educando a nuestros niños, porque me doy cuenta que hay un descuido no solamente en los edificios, sino que en los corrigios de nuestros hijos y yo quiero que los padres sepan de que envolviéndose uno en la educación de los hijos se hace una gran diferencia haciendo preguntas que muchas veces puedan ser insignificantes pero tienen mucho que ver en la prosperidad y en el desarrollo de tu hijo y sabes que no hay que tener vergüenza. Yo no tengo vergüenza en decir de que en la educación pública, porque yo vine a Estados Unidos cuando era un adolescente y siento de que el sistema educacional en Estados Unidos a nivel público, a nivel de high school fracasó en ponerme en un camino para una universidad y eso no quiere decir que uno no lo pueda lograr sino que los retos se vuelven más grandes como que el monstruo es más grande en el cuarto cuando nosotros no venimos con un buen fundamento educacional de las escuelas donde salimos y eso es lo que yo siento que le está pasando hoy día a nuestra juventud que yo la miro muy frustrada a la edad de 16 años muchos de ellos abandonan los estudios porque se están dando cuenta de que el sistema no los está poniendo en el camino que tienen que ellos estar y por eso es mi preocupación yo estoy muy preocupado por la educación de mis hijos y el camino que ellos están tomando en su educación pero a la misma vez me estoy dando cuenta de que no solo mi hijo necesita ese empujoncito o esas palabras de sabiduría que muchas veces no la encontramos en un maestro no la encontramos en un consejero en la escuela y muchas veces los padres carecemos del entendimiento de los recursos en la comunidad y este es un llamado para que los padres también se hagan esa pregunta de verdad de que hay que ir a buscarle recursos a mis hijos y muchas veces esos recursos no tienen ningún costo están allí son gratuitos pero muchas veces no les dejan saber a ustedes de esos recursos y es hora de que nosotros comencemos a hacer esas preguntas oye ¿dónde mi hijo puede tener una ayudita adicional porque no puede hacer algunas ecuaciones de matemáticas? muchas veces es nada más tomar un tiempo de alguien que sabe de la materia y decirle mira estos son los pasos fundamentales y un niño es inteligente y aprende rápido déjame decirte ningún niño es tonto todos tenemos diferentes capacidades de aprendizaje pero eventualmente todos aprendemos sí y fíjate Rodolfo que gracias por hacer ese punto yo dije al principio algo muy importante por ejemplo la misión como dices tú además de siempre buscar los derechos del padre y del niño también nosotros como organización estamos haciendo estas sesiones por todos los viernes en vivo porque invitamos a diferentes organizaciones diferentes líderes que están envueltos en la comunidad he tenido la oportunidad de presentar a diferentes organizaciones que están haciendo un trabajo excelente no solo nosotros como sindicatos sino hay muchas organizaciones que a veces nosotros no sabemos que existen tuve la oportunidad de presentar a Magda Rodríguez quien ella es la directora de un programa que no recuerdo si es Family First o Familias Primero algo así pero ellos están en área de Chelsea Everett y toda esa parte del South Shore y yo creo que es muy importante que nosotros veamos qué es lo que ellos están haciendo y podemos participar también estaban dando clases de inglés estaban ayudando a los padres que no sabían inglés y acababan de llegar a este país mientras su hijo estaba en la escuela ellos se encargaban del padre y eso qué bueno es de que estas organizaciones estén preocupados pero vamos también de que como padre me tengo que envolver porque si el servicio está ahí qué estoy haciendo yo para que este servicio continúe porque por ejemplo yo tuve la oportunidad de hablar con alguien que son ellos reciben un dinero federal que le llaman grants y cuando ese dinero federal no es usado automáticamente quitan esos servicios y ya no se puede volver a pedir ese grant porque vieron que uno no lo pudo usar entonces cuando el dinero se usa y las personas participan por eso es muy importante que todo que nos esté escuchando sepa de que su participación es muy importante que participa quiere decir que todas las organizaciones van a crecer porque total el servicio es para cada uno de ustedes una organización no se forma solo por quererse formar se forma con un tiempo se forma con una misión con una visión y a veces hay que tratar de ayudar a la misión y a la visión para que todas esas organizaciones crezcan porque como latinos venimos a este país a buscar una buena determinación a buscar como decimos el sueño de toda persona ¿verdad? oportunidades hay montones lo que tenemos que hacer es buscarlas y encontrarlas porque a veces las encontramos pero no hacemos nada al respecto y nos quedamos estancados no ponga excusa de que no sabe inglés no ponga excusa de que no sabe inglés no ponga excusa de nada no hay excusa para poder participar y ser parte de todas esas organizaciones nosotros buscamos personas que tengan el deseo de hacer una diferencia no estamos buscando ningún requisito no tienen que saber inglés no tienen que tener un alto nivel educacional porque en realidad se trata de nuestros hijos y de envolvernos y de hacer las preguntas que muchas veces han sido ignoradas en el pasado y otra situación Dora que se presta en todo esto es de que mira somos inmigrantes y este país se ha hecho por medio de inmigración nosotros somos uno de los grupos étnicos que hemos llegado en las últimas décadas y sí tenemos muchos retos tenemos muchos rechazos por parte de la sociedad pero mira muchas veces estamos hablando y decimos ¿para qué yo voy a aprender inglés? si solo vengo por dos o tres años y me regreso a mi país ¿y qué pasa cuando pasan 15 años y no estés regresado a tu país? ¿qué pasa cuando comienzas a tener familia y no quieres envolverte en nada de lo social porque un día voy a regresar a mi país y tus hijos crecen y pues tú tienes nietos aquí y nunca te has envuelto en nada porque siempre estás pensando de que vas a regresar a tu país pero nunca regresas te quedas aquí entonces mi reto es a ustedes ya sea que regresen o no a sus países el momento su presente es aquí ahora con sus hijos que estamos haciendo nosotros para ese presente para que ese presente en un futuro sea mejor como familia y la situación se da de que lamentablemente yo soy de Guatemala pero cada día Guatemala está peor entonces yo buscar un futuro en Guatemala podría serlo me encanta mi país amo mi cultura pero políticamente no está allí para que haya crecimiento social como el que estamos buscando aquí en Estados Unidos aquí hay oportunidades hay que buscarla eso es todo y con eso me gustaría que concluyéramos ahora invitando a todos los padres a que sean parte del sindicato búsquenos en las redes de comunicación tú puedes poner allí ahora donde ellos pueden ir a buscar la información es nationalparentsunion.org ok así es de que yo se las voy a poner a ustedes en la pantalla y sean parte del movimiento como dijo Aurora no la membresía es gratuita y los beneficios que usted va a recibir porque nos vamos a comunicar con ustedes por medio de correos electrónicos vamos a dejarles a ver las actividades que están pasando en su comunidad en su vecindario y conectarnos con personas con padres otros padres que están pasando los mismos retos que usted está pasando y muchas veces no sabemos a dónde reunirnos dónde platicar y cómo presentar estas inquietudes a los distritos y esa es nuestra misión de que usted sepa que no está solo en la educación de nuestros niños porque acuérdense de que la educación del niño no solamente depende del padre y de la madre sino que se toma en inglés se toma el pueblo los abuelitos los tíos y todo que han tenido mucho que ver en mi educación también no solamente mis padres sino que también partes de mi familia porque cuando mi padre y mi madre tienen que ir a trabajar ¿quién es el que se encarga de uno? los abuelitos los tíos así es de que se toma más de uno de una persona poder educar a un niño así es de que el pueblo completo necesita trabajar en colaboración y esa es la invitación que les hacemos siempre manténgase en sintonía nosotros siempre vamos a estar llegando todos los viernes a la hora de la tarde por la ayuda de Facebook pero también se pueden comunicar conmigo a rodolfo arroba np unión punto org y cualquier pregunta que tengan aquí estoy a la orden gracias Rodolfo por estar con nosotros el día de hoy que tengan un bonito fin de semana y pues así hemos llegado al final de nuestro programa estaremos aquí el próximo viernes a la una de la tarde conéctese por favor y también nos puede poner su comentario si usted tiene alguna pregunta de algún tema que le gustaría que tocáramos por favor comuníquese con nosotros se puede comunicar conmigo a dora arroba npuunión punto org y estamos también para servirle o nos puede buscar por medio de de national finance union y también puede dejar su mensaje ahí y también para todas esas personas que son líderes comunitarios que les encanta la educación que les encanta siempre estar defendiendo los derechos de padres que están siempre dispuestos a ayudar a la comunidad también hay posiciones disponibles con el sindicato nacional de padre si usted puede comuníquese con nosotros yo siento de que tal vez podríamos llegar a trabajar y hacer un mejor trabajo como grupo como organización para nuestra comunidad porque es para nuestra comunidad para nuestras familias para nuestros padres y para nuestros niños queremos ver un futuro educado queremos ver un futuro con muchos éxitos tenemos que preocuparnos tenemos que entrar con ese amor con esa pasión y con ese coraje porque recuérdese que en esta vida no se hace nada si usted no tiene pasión si usted no tiene coraje cuando usted tiene todos esos tres elementos todo es diferente así de que para mí fue un placer estar con ustedes el día de hoy tengan un buen fin de semana y nos veremos el próximo viernes creo que es veinti algo si no me equivoco aquí los esperaré así de que feliz día cuídense no me equivoco no me equivoco no me equivoco Gracias por ver el video.